Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien, me parece que no amerita ser maleducado. ¡Surdos, hijos de puta, tiemblen! Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien, me parece que no amerita ser maleducado. Los hijos de puta de los comunistas, zurdos de mierda. Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien, me parece que no amerita ser maleducado. ¡Los zurdos de mierda! Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien, me parece que no amerita ser maleducado. ¡Que los zurdos de mierda quieren reventar! Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien Me parece que no amerita ser maleducado Como el zurdo de mierda que sos ¿Sabes qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, orete Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien Me parece que no amerita ser maleducado Zurdos de mierda que ustedes tienen unos valores Que son unos valores morales que son una cagada Porque son la misma mierda que son ustedes Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien Me parece que no amerita ser maleducado ¡Gracias!